Hoy, Javier Corral, gobernador de Chihuahua, manifestó vía redes sociales que en cooperación con la Junta Municipal de Agua y Saneamiento y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. La introducción de agua potable en el Colegio de Bachilleres Plantel 16 de Ciudad Juárez es una realidad. A pesar de que el COBAT se encuentra en un área sin conexión y de difícil acceso desde 2014, hoy y con una inversión de 1.400.000 pesos, el titular inauguró la línea de agua potable que beneficia a 800 alumnos de la institución. La introducción de agua potable en el Plantel 16. Javier Corral Jurado, arroba Javier Corral, februario 11, 2019. Con estas acciones ratificó su compromiso con la población más vulnerable y otorgó infraestructura urbana beneficiando al 94% de la población chihuahuense con este servicio en apenas dos años. La solución que se ofreció en el pasado fue la provisión de agua a partir de pipas que abastecían las instalaciones. Aunque con esta medida, los estudiantes eran afectados por un sistema de drenaje carente, el cual está en proceso de establecerse. Otro beneficio para los alumnos del COBAT fue la donación de 300 butacas, traducidas en una inversión de 184.000 pesos. El gobernador hizo entrega de 200 computadoras destinadas a los planteles de la localidad. En días pasados, el dirigente reconoció el trabajo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento en los dos años de labor en las que con justicia social y un manejo honrado de los recursos benefició del servicio básico a dos millones de personas. Con información de Puente Libre, la neta noticias, la página oficial de Facebook y cuenta oficial de Twitter de Javier Corral foto. Tomada de la cuenta de Twitter oficial de Javier Corral anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by... Comentarios Powered by...